Soy solo una pieza de esta sociedad Cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar Y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar Quiero cambiar, es hora ya de despertar Quiero vivir, quiero sentir Saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo por llegar La vida siempre suma y sigue, lo que tienes lo que das, creerme Voy a vivir cada segundo, mientras pueda estar aquí Ya comprendí que mi destino es elegir, no tengo miedo He decidido ser feliz Voy a vivir, mientras me quede un poco de aire No voy a abandonar, tengo tanto que ganar Tengo ganas de crecer, voy a vivir Voy a vivir Asumir que renunciar no es más que escoger Que equivocarme es una buena forma de aprender Que si sigo al corazón, no tengo nada que perder Que a cada paso, surge otra oportunidad Y dale ahora a ver eso, soy quien fue Aquella triste y temerosa persona de ayer He renacido para todo, tengo ganas de vivir Ahora guardo mi energía, para aquel que crea en mí no perderé Y un día más, en lamentarme, o en sentarme a descansar Y cada paso, me permitirá avanzar hacia el futuro Con confianza y dedicado a vos Créeme, voy a vivir Créeme, voy a vivir Saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo por llegar Lo que recibes es lo que das Lo que recibes es lo que más Lo que recibes es lo que más ¡Vamos! ¡Ahh! 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 jajajaja no eres tonto que te mata vaya rater ayyyyy